¿Crees que le manda cabeza roja? Ese ni siquiera me va a leer, güey. Pero escribí, le ponle, hola cabeza roja. Lo voy a dar follow. Follow y sigue, y mándale el toque. ¿Te respondió Taurus? No. Te ya se han visto. Esas güey son fotos, pero lo estás aprendiendo, ¿no? Esas fotos profesionales, güey. O sea, esas fotos, así el güey sea feo, igual las fotos salen violas porque son pro, güey. ¿Cómo que feo? ¿A ti es feo? Sí, soy hombre, pero no me gustan los hombres. Esto es otra cosa, güey. Esta vaya es otra... Puta. ¿Qué es esa güey? Por eso es emociita. O viejo, ahí yo te veo que estás así afi... Estás chapando, estás guardando de todo el aire que puedas, güey. Eso parece ser el contra, el contra, el contra. El aire de la semana. El aire de la semana. ¿De qué te ríes? Gordo, me voy a Miami, gordo. De los clips que me mandan. Yo también quiero viajar, güey. Vámonos juntos. Abuelo, vamos de viaje, pa' abuelo. Vamos a Polonia, peo. Vamos de viaje en pareja, hermano. A pasear, a disfrutar la vida. A pasear, a pasear. Eso sí puede ser, hermano, ¿eh? Pero a un destino piola, así que sea barato y bueno. Yo creo que... Gente, ¿qué destino es piola y barato? Para ir en familia. Porque convenio, no puedo pensar en puta y irnos de perra. Tenemos que pensar en familia, en viajar, así. Cosas de familia. Pero tú te quieres ir fuera de país. Obvio, Perú. Perú ya conozco. A ver, ¿qué conoces de Perú? A ver, puta, conozco todo. Mira, yo un tiempo me he ido a Ica, Ayacucho, Arequipa, Huancayo, Huánuco, La Selva, Tarapoto. Ah, subí a todos lados, hermano. A todos lados conozco. Ahí, Ica, Paracas, todos lados. Bolivia. Y acá en Ayacucho, a ver. Acá en Ayacucho. Ya, eso es algo que también te quiero decir. Con todo el respeto que se merecen los ayacuchanos, en la peor provincia que he visitado ha sido Ayacucho. No hay ni mierda de damano, huevón. ¿Por qué? Más preguntado del único lugar que no hay nada, huevón. ¿Por qué no me preguntaste otro lugar, eh? Ya, que no hay nada. ¿En qué aspecto, pues? O sea, yo te voy a decir algo. Yo sé que Ayacucho cierra, lo que sea, o no sé qué es. Pero yo, por ejemplo, es que la ciudad es muy chiquita, huevón. O sea, no me gustaba para nada. O sea, yo, como te digo, lugares de que he viajado y no volvería a Ayacucho, ni Bolivia. No volvería, la verdad. Pero otras... ¿Y Bolivia o Bolivia? Porque no, mano, o sea, no sé, no me gustó vivir ahí, huevón. Esos dos lugares no volverían nunca en mi vida, la verdad. La gente te gusta ir a la playa, te lo juro. La verdad. O sea, no digo que sea como que horrible, no solo que no me gustó, ¿no? O sea, las otras provincias eran más bonitas. El lugar donde hay... Y a Bolivia. El lugar, no, Bolivia, no. El lugar donde hay para hacer todo, y no sé si es tan lejos, es Ica, Paracas. Hay todo, mano. Para que juegues, comas rico, puta, turismo, te metes al mar al fondo con las huevadas, ves focas, te metes con los leones a nadar. ¿A qué lugar? Paracas, Ica, Ica, Ica. Es para mí, tú, hay unas, así, hay unas, tipo, cuando tú bajas del mar, o sea, te... ¿Cómo? Es como un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué? Hay una jaula, ¿no, abuelo? O sea, en el mar, tú, así, cuando vas viajando, ahí tú ves así, una... ¿Una jaula? O sea, en el mar, ya, en el mar. ¿Qué? 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 Hay uno para ti, abuelo, donde tú metes una jaula así, y ahí hay líneas, ¿no? Y ahí se baja en el mar y pelas contra tiburones, pero ellos no te pueden atacar. ¿Tú le dices a esa guada, abuelo? Ah, mira, tu explicación fue... Fue una mierda tu explicación, pues sí te entendí. Son los buzos que bucean con los tiburones, pero ellos bucean con una jaula para protegerlos. Eso es cuando bucean con tiburones, escúchame, con tiburones blancos, que son los tiburones más agresivos y los que pueden matar manos. ¿Tú te meterías en esa jaula, abuelo? Donatello, gracias por la supa, papi, te quiero. Eh, sí. Sí te meterías en esa jaula, de verdad. ¿Y te lo pelearías o no? De mechármelo, no. Y no le voy a... Yo sé que no le voy a matar si es uno grande, pero puedo sobrevivir. Puedo sobrevivir, weón. Tengo todo para sobrevivir. Esa guada en qué anime has visto. ¿Eh? ¿En qué anime has visto? Mano, es que... Mano, tú... Mira, ¿tú sabes cómo es o no? ¿Tú sabes cómo bucean con los tiburones y todo? ¿No has visto? Es que sí bucean con los tiburones y sin jaulas, ¿eh? Solamente usan jaulas porque, pues... Para nadar con los tiburones blancos. Pero además tiburones son mansos, ¿eh? O si te atacan es porque están confundidos y lo que sea. Metes un puñete nomás o le tocas la nariz y se van. ¿No sabías? No. Oye, tienes que ver esta foto, weón. Te pones en general, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué te parece a estos personajes? Oye, ¿qué es esa mierda, weón? Checa la sideral, hermano. Checa su tabe de sideral y su casaca. Oye, se aguanta con... Está con taba de pelotear su pantalón de colegio. Esa huevada. Ya, escúchame. De todos ellos, ¿quién tiene el mejor outfit? Daiko, pero el segundo, el de acá. No. O no. O Lar, o Fuso. Fuso también te apiola. ¿Quién es ese el último? Fuso. Me parece un poco a ti, Benjam. O ese huevón que ves al costado, sexo. El segundo, que está con los lentes de Benjas. Ese huevón, en sus tiempos, nadie le ganaba en Dota, huevón. Cuando jugaba, era el mejor. Y si le jugabas Counter, también te metía ping en Counter. En todos los juegos te cachaba. ¿Era tan weón? Pregunta de la weón. Pero bueno. Daiko. Daiko, daiko, man. ¿Por qué no me pongo su nombre, Daiko? Si eso me enseñó a jugar a mí, weón. ¿Sabes por qué aprendí a jugar versus o sexo? Porque yo jugaba versus contra este hoy y nunca le ganaba. O sea, de perder aprendiste. Sí, creo que le habría jugado unos 200 versus y nunca le ganaba. Nunca le ganaba, en verdad. Sí. Gordo, pero vamos a negar que el mejor lugar que conoces en Perú es esa vaina que está en la esquina de Siete Sopas. Oye, mira cuando era emo lo que ponía en mis fotos. No, yo solo quiero jugar al hijo a videojuegos. Fuego emo de mierda. ¿Qué más ponías? Unos brothers. Checa, mis ex amigos. ¿Dónde es eso más o menos? En una activación. Oye, gordo, ahí estabas tela. Sí. Oye, me acuerdo que esa fue la primera vez que trabajé con una marca y me pagó bien. ¿Tú si fuiste a lo de Omen HP, abuelo? ¿Te llevaron? ¿Sí o que sí? No, no. ¿A lo de Omen HP? No, ¿o sí? No sé, pero literalmente me pagaron 300 dólares por estar parado una hora, weón. O sea, ¿quién ya no te paga 300 dólares por estar parado, weón? ¿Qué locas? Eh, eh, ¿quién? ¿Cómo? ¿Hace poco? No, hace años, de Omen. Hace años, años, años. 2018. No, no creo yo. 200, 300 dólares, gente. Puede estar parado, weón. ¿Y haciendo qué? Ahí, en Estados Unidos de América, viendo el mar en un hat. En un hat. ¿Y tu cuello? No hay. ¿Por qué mi cuello te pega mi casaca? Ojando tu cuello también en mi casaca. Ah, la mierda. Checa esta foto, chaca. ¿Ya acabó, ya acabó, weón o todavía el Fortnite? Oye, gordito, ¿y qué pasaba por tu mente? ¿Ya te acordaba de que publicaste esa hueá? No sé, paraba Emo. ¿O por qué juega un Fortnite cuando yo desinstalaba un Fortnite? Counter, puede ser. Counter es más elegante, weón. Checa esta hueá, una sonrisa en mi... No, en Counter me han cachado feo, mano. La gente usa hacker todos como tú, weón. Pero estás solo, pe viejo. No, no, juega. Usan hacker, weón. Usan hacker, weón. ¿Quién va a jugar forma, gordo? Los tres. Para el chat. Claro. Si es de cuatro máximo. Listo. No me voy a descargar. Solamente me he dicho pokebarns, dos, tres, tres. ¿Y cómo no? ¿Qué es esa hueá, gordo? Una chinita que era mi fan. En China, fue esa hueá, gordo. Una chinita. Ay, ay, ay. He tenido como 500 perros, gordo. Esas piernas creo que es del abuelo, sí, sí. ¿Estamos chupando? Qué raro. Y checo, ¿quién comenta el agua? Tú, flaco. ¿Y yo? ¿Qué pasó? Chupan solo. ¿Quién es Cion? Tu novio. No veo, pe, si estás tapado. ¿Cómo no vas a ver qué tapado? Ahí está. Rolando Ortega. Mira, con esta foto sí te cago. Esta foto es la de Real Hermosa. ¿Qué te parece esa foto? Oye, ¿quién está que se muere? ¿Quién es esos perros? ¿Tú y yo de sexo? R.P. Chaca. A mí me ir amando. Yo supuestamente estoy en dieta desde 2016, Chaca. ¿Qué opinas? Si no funciona hasta ahorita. Desde el 2016 estoy en dieta, gente. No sirve la dieta, bueno. Es el 2016 hermanitas. No se la creo. O sea, tú tenías puras hermanitas. Ah, no son mis hermanas, tú. Ah, Chicho. Uy, era bien, eh. Oye. Uy, uy, uy. Uy, uy, ¿por qué? No te pongas celoso, mi amor. ¿Cómo se? King, King, Teca. King, Teca. No te pongas celoso, mi amor. Ah, ya. Oye, ya vamos a jugar Fortnite. Ya lo tengo ya. ¿Go? Gordon, ¿por qué te estás parando a retraser? ¿Por qué te estás parando a 100 puntitas para salir alto en la foto? ¿Dónde? Retraser, retraser. Porque era chato, pe. Bueno, soy chato. Oye, ya estoy en Fortnite. ¿Aló? Entra, entra. No me falto, mío. Oye, escúchame. Vamos jugando una, pe, dúo. Escúchame, ¿qué quiere decir? Hasta que descargue. Ahí, en esta foto, mi flaca estaba con la beba. Era su, su... Gin, Leo. Ahí era con... Ahí, dice mi flaca que ahí fue la primera vez que le gusté. ¿Cómo no le va a gustarme, hermano? Si soy hermoso. Ahí está mi flaca, su sub de la beba. Kiara. Tú eras su colaboradora en esos tiempos de la beba. Oh, sí, baby. A ver. No. Anonar, bro. ¿Por qué es esto? Anonar, será? Buenas. Buenas. Buenas, ¿está? Buenas, ¿está? Buenas, ¿está? Hola, pues. ¿Tú ya has jugado Fortnite antes, Isa? Hola, pues.